Hola que tal como estan todos ustedes, yo soy su amigo Paco Morán, el paquín Chihuahua, y el es? Javi, el troficano de nuestras comidas, aquí estamos, ¿están los seguidores bien? Pues que, que les puedo decir, mi querido Raciel, sabemos que se te quiere, se te estima, y desde luego yo te envido mucho, desde ya casi 39 años que tengo de venido a lo que ya es la segunda casa de salud troficana de México, con estos grandes bailazos internacionales, nacionales, y estaremos recordando a los grandes grandes, las grandes que, los amables, todo, a los más milita, la familia Rosales, recordando otros grandes éxitos, y ahora que tu, eres el general, que eres la cabeza de este lugar, te vas a hacerlo llevar adelante, y poniendo modas, y poniendo conceptos nuevos, y ahí pues por ahí en otros lugares lo quieren seguir, pero siempre troficana va para adelante, ¿no que opinas? Yo, amor, yo también soy muy agradecido con el ingeniero, el señor Raciel, y le doy muchas felicidades por estar cumpliendo hoy, y formar parte del equipo de aquí del troficana, y ya empezar este, este nuevo concepto aquí con nosotros, echarle para adelante, echarle para adelante con el troficano.